Ay, otro día más a trabajar, chuchaqui. Por lo menos hoy es lunes. Ay, es lunes. ¡No, mi hija! ¡Ánimo! Año nuevo, vida nueva. Vamos ahí. Por lo menos hoy voy a llegar temprano. ¡Ay, mi celular! ¡Ay, mi celular! Chuta, no, mismo no. Mejor me voy en el otro. ¡Taxi! No, mi hermano, muchas gracias. Muy amable. Igual todavía estoy a tiempo. ¡Taxi, taxi! Ay, menos mal que estoy primero en la fila. ¡Aguanta, aguanta! ¡Nos vamos de chica! ¡No, no, no! ¡Pase, pase al front! ¡Pase! ¡La chance ha ido ahí! Solo estoy... 10 minutos tarde. Bueno, hasta el lame culo del Pérez ha llegado 10 minutos tarde. ¡Ahora sí estoy pilas! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ese es mi bus! ¡Pue puta, eh! ¿O no, eh? ¿Por qué? ¿Sangolki, Puzuki, Yaruki? ¿Por qué todo terminará en Ki? ¡Оj, Mercedes? ¡Oe para, oye! ¡O no, no... ¡Oye para, oye! ¡Oye, para, oye! ¡Rorchio, el guapo! Me olvidé de ponerme los mentes. ¡Guácala! Te iba a pedir el número, pero ya no me gusta ¡Ah! ¡Pero no! ¡Si solo son de descanso! ¡No! 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 ¡Tranquilo! ¡Solo está llegando... ¡Media hora tarde! Bueno, hasta la moza el jefe ha llegado media hora tarde Aló, jefecito ¿Qué pasó, Ramírez? Hasta mi moza ya llegó ¡No! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Ya en cinco llego! ¡Sí! ¡Ahí viene mi voz! ¡Hijo de puta! ¿Perdón? ¿Qué dijo? No, no, que ya le llevo fruta, sí Mamá siempre decía que la vida es como una caja de bombones Por eso colabora, pues, comprando los bombones, ¿no ves que acabo de salir de la peni? Es más, mira mi cicatriz ¡Ah! ¡Ey tú! ¡Fore, Zambrano! ¡Quedas derretado! ¡Vamos a esta huevazo! ¡Corre, Fore! ¡Corre! ¡Oye, hijo de puta, mi reloj! ¡Estoy tan despedido! ¡Taxi! ¡Que no! ¡Que no quiero! ¡Baja de aquí! ¡Cuántos días! Cuando uno quiere taxi, ahí sí no hay, ¿no? Aunque si cojo la alborada Podría quedarme en Nayón Y ahí caminar unas tres cuadras Y coger la parada del trole Y de... ¡Es el ruso! ¡Suba, suba, 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 suba! Este, disculpa, ¿pasa por el ministerio? ¡Que no le sea de trero, pues, chucha! ¡Ese pasa por el ministerio! ¡Al ministerio, al ministerio! ¡Parón, al ministerio! ¡Por! ¡Para! Ya, chucha, mucha huevada Mejor me voy en taxi ¡Taxi! ¡Llévenme al ministerio! ¡Puta, para allá no voy! Él llevaba mi celular así Iba hablando Y me lo sacan por la ventana Pero el celular estaba roto Y este señor cuando ve que el celular estaba roto Lo...